Juan es un niño de 8 años que vive en Santa Marta y sufre parálisis cerebral. Su EPS le programó una cita vital aquí en Bogotá, sin embargo no tenía la autorización para el viaje. Tras la denuncia, aquí en Noticias RCN la entidad aprobó su traslado. Los rostros de los papás de Juan, un niño con parálisis cerebral en Santa Marta, cambiaron de preocupación a alegría al llegar a Bogotá, después de lograr que su EPS autorizara en último momento el traslado del menor para asistir a una cita en el Instituto Roosevelt. Argumentaban que no había convenios con la aerolínea, donde todo eso era falso, porque nosotros nos encargamos de investigar y hay pacientes que desde la semana están viajando hasta hacia esta ciudad a cumplimiento de citas. La lucha por la cita comenzó desde octubre del año pasado cuando hicieron la solicitud a la EPS. Es simplemente que cumpla con lo ordenado, con las tutelas, lo que le hemos ganado con las tutelas, los fallos de tutela, que tenemos ya entre ellas siete incidentes. En enero la entidad autorizó el procedimiento para hoy, 7 de marzo, pero sin cubrir los gastos de traslado del menor. Cada vez que venimos y llegamos a Santa Marta a presentar los ordenamientos, ellos nos truncan que el niño no tiene derecho, que sí tiene derecho. Los padres señalan que el niño debe viajar a Bogotá mínimo seis veces al año para adelantar los tratamientos pertinentes a su enfermedad y esperan que su EPS facilite los traslados para que Juan logre mejorar su calidad de vida.